Bueno, lo primero tenemos que aprovechar, ¿no es cierto?, fundamentalmente esta semana, porque luego de esta nos vienen dos semanas, compartido domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, ¿no es cierto?, nuevamente, y de ahí viene la fecha por la eliminatoria de la selección. Y obviamente que tenemos que aprovechar esta semana al máximo, por eso ayer hicimos un entrenamiento de fútbol, ¿no es cierto?, con un equipo de tercera división, pensando en la gente que ha venido jugando menos y que ha tenido menos la posibilidad de jugar 90 minutos o en un espacio más grande, y obviamente que es una semana que estamos tratando de aprovechar al máximo, más allá, ¿no es cierto?, del rival que nos toca, que es la Católica, y obviamente que queremos ganar, obviamente que sabemos que es un partido que puede ser importante ganando para hacer una ventaja o una diferencia más o menos importante para todo lo que viene y lo que queda en el campeonato. Nosotros siempre queremos imponer nuestros términos a partir del juego, y en ese sentido esperamos que el partido se desarrolle donde nosotros nos sentimos más a gusto, ¿no es cierto?, jugando en la posición de la pelota, en presionar al rival en campo contrario, en jugar más en el lado del rival que jugar en nuestro campo. Y en ese aspecto me parece a mí que esperamos que el partido se desarrolle por ese lado, por lo que nosotros intentamos proponer e imponer dentro del juego del fútbol. Hay que ver, falta, hoy es jueves, ¿no es cierto?, nos queda viernes y sábado, uno tiene una cosa pensada, yo tengo más o menos pensado y una idea, y obviamente para eso la llevamos a la cancha fundamentalmente en el entrenamiento, pero una cosa es lo que uno tiene pensado y lo que te puede pasar, ¿no es cierto?, de aquí al fin de semana, especialmente al domingo. Esperemos, ¿no es cierto?, que no pase nada y que podamos ponerlo mejor. No, es un rival difícil, como lo fue en la primera rueda, ¿no es cierto?, independiente de la circunstancia y de la distancia en la tabla, obviamente que es un rival complicado, que tiene sus méritos, por algo ha sido competitivo en el último tiempo y ha estado, ¿no es cierto?, cerca de pelear por el título. Y como todos los rivales, ¿no es cierto?, podrá tener características distintas, características similares a otros que hayamos enfrentado o que no hayamos enfrentado en esas características, pero en esas características que tiene cada equipo, nosotros vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, nosotros intentamos imponer nuestra propuesta futbolística y más allá de lo que pueda ser Católica y de lo que intenta ser Católica, nosotros vamos a intentar imponer nuestra forma de jugar y quedarnos con el partido. Me parece a mí que más allá de las características del jugador, Católica tiene un plantel competitivo y un plantel, ¿no es cierto?, de jugadores que ya llevan un recorrido en esto del fútbol y que, en definitiva, independiente de lo que hayan hecho antes, se han jugado 7 minutos, se han jugado 45, se han jugado 900 minutos, van a tener, ¿no es cierto?, la competitividad de un equipo como Católica. En ese sentido, a mi modo de ver, independiente de quién juegue, lo que puede cambiar fundamentalmente son las características del jugador que juegue, no es lo mismo Cordero que Juan Carlos Espinosa, por ejemplo, o si juega otro en esa posición, es distinto, ¿no es cierto?, a Fernando Cordero. Pero nada, más allá de eso, vuelvo a insistir, yo creo que nosotros vamos y creemos, y yo siempre pienso, ¿no es cierto?, que el fútbol se tiene que desarrollar o uno tiene que intentar imponer, ¿no es cierto?, las condiciones en lo general, en los temas puntuales uno puede hacer diferencia, pero la diferencia para hacer los temas puntuales, primero tengo que hacerme fuerte en lo general, y en lo general es donde nosotros vamos a intentar, imponer, ¿no es cierto?, la forma nuestra y a través de eso hacernos fuerte en el partido. Yo, lo único que le puedo hablar, que nosotros tenemos la motivación que es especial siempre, de que estamos punteros, de que queremos seguir punteros y de que ojalá podamos alargar la diferencia. Después, lo que ha pasado en el último tiempo es simplemente un dato, yo, como le digo, ni siquiera lo manejaba, y en definitiva, para mí lo más importante es lo que va a pasar el domingo, no lo que pasó, yo no puedo vivir de lo que pasó, lo que puedo solucionar es lo que va a pasar el domingo, y eso es lo que nosotros vamos a intentar solucionar, ganar el partido acá. ¡Gracias!